Este programa mi hermano no admite comparación Y merece un galardón del pueblo que es soberano Viva con que ser su llano en la radiodifusión Este programa mi hermano no admite comparación Y merece un galardón del pueblo que es soberano Viva con que ser su llano en la radiodifusión Alegre, gratis, sencillo, es por eso que ha gustado Lo hace Gerson Delgado y un verbo al barran morillo Alegre, gratis, sencillo, es por eso que ha gustado Lo hace Gerson Delgado y un verbo al barran morillo Este programa mi hermano no admite comparación Y merece un galardón del pueblo que es soberano Viva con que ser su llano en la radiodifusión Este programa mi hermano no admite comparación Y merece un galardón del pueblo que es soberano Viva con que ser su llano en la radiodifusión El periodismo local tiene en el mundo un vocero Cuyo objetivo es sincero de la vida regional El periodismo local tiene en el mundo un vocero Cuyo objetivo es sincero de la vida regional Este programa mi hermano no admite comparación Y merece un galardón del pueblo que es soberano Viva con que ser su llano en la radiodifusión Este programa mi hermano no admite comparación Y merece un galardón del pueblo que es soberano Viva con que ser su llano en la radiodifusión Este programa vos veis entre todos es decano Es a con que ser su llano es un líder es un rey Este programa vos veis entre todos es decano Es a con que ser su llano es un líder es un rey Este programa mi hermano no admite comparación Y merece un galardón del pueblo que es soberano Viva con que ser su llano en la radiodifusión Arriba mi hermano no admite comparación Y merece un galardón del pueblo que es soberano Viva con que ser su llano en la radiodifusión